Hola, 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 hola. Hola. Hola, 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 hola. Yo me marcho pensando si he de volver a tus ojos, tus ojos de cuarto me encontré, tus ojos que pintan el aire. Viajando hacia algo que evite el dolor Recuerdo tus manos tocando mi carne Tus manos que atrapan el aire Como de saber si vuelvo Solo si el sol decide alumbrar tus ojos Tus ojos que partan el mandé Despierto La noche me invita a orar Tu cuerpo Tu cuerpo nocturno paisaje Tu cuerpo canción de la tarde Y vuelvo Borracho en alguna oración Sintiendo Vuelo enredando mi sangre Vuelo caricia del aire Y vuelvo a saber si vuelvo Solo si el sol decide alumbrar tus ojos Tus ojos de cuarta menguaje La 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 la